Es que cada una de las provincias tienen la libertad de aplicar su protocolo para el comienzo e inicio de clase, de acuerdo a que situación esté en el momento del comienzo, la pandemia. Lo que se ha hecho es aprobarse en nivel inicial, recordemos que el primario y secundario ya estaba aprobado, así que lo que se va a determinar ahora, que lo que sugirió Nación es los primeros años de cada ciclo y los últimos años de cada ciclo, ese sería el comienzo y para el mes de marzo. También tenemos que recordar que el ciclo 2020 se termina a fines de marzo, entonces veremos cómo continúa esto, sabiendo que está próxima la vacuna, a ver cómo se va a desarrollar. Entonces la idea es preparar todo para el comienzo del ciclo, que sea el 2021. Pero también tenemos que recordar que en la provincia tenemos una situación que no tienen el resto, que es los cobros de haber, así que ahí dependerá de cada docente si se comienza o no. Bueno, por lo menos podemos pasar en limpio algo, que cada provincia tiene la potestad de manejar cómo va a ser su inicio de ciclo lectivo. ¿Cómo serán las inscripciones? Porque para que este ciclo lectivo se ponga en marcha, sobre todo en los primeros niveles, hay que inscribir a los... Sí, las inscripciones ya están abiertas a partir del día lunes, se comenzó con el nivel inicial y es hasta el día 9 inclusive, nivel primario es del día 10 de noviembre al 17 de noviembre inclusive y secundario del 18 de noviembre al 25 de noviembre inclusive. Esto se pueden inscribir en la página del Ministerio de Educación, ahí le habilitan una planilla, esa plataforma le dice los datos que hay que inscribirse y se inscriben. Recordemos que los que ya están inscritos en las escuelas no es necesario, todo aquello que está incursando grados de intermedio o años de intermedios quedan automáticamente inscriptos, es solamente para los que inician.